Música ¿Qué tal? Buenas tardes. Le damos la bienvenida a esta nueva emisión de Mercados y Empresas esta semana con el aumento de tarifas como tema central porque seguramente esta es la cuestión que más está preocupando en todo el país tanto a consumidores residenciales como a los que tienen en marcha un comercio o una empresa y usted sabe que ha habido muchas novedades, muchos cambios de situación en las últimas semanas y finalmente bueno desembocamos en este viernes cuando lo último que tenemos es que el gobierno nacional ha fijado incrementos en todo el país en lo que tiene que ver con el gas de hasta 400% en el caso de las viviendas familiares y hasta el 500% para empresas y comercios. Seguramente aquí en Mar del Plata el gas es lo que más importa, lo que más preocupa básicamente porque tenemos incluso pendiente un reajuste del año 2014 que aquí se suspendió por lo que fue el amparo que en aquel momento finalmente tuvo curso aquí en el ámbito legal en nuestro medio. Así que bueno comenzamos hablando del tema del gas. ¿Cómo están las cosas aquí en la ciudad de Mar del Plata después de las últimas novedades? Sobre este tema conversamos en la semana con el doctor Fernando Rizzi, defensor del pueblo en nuestro municipio. La empresa Camus y Gas Pampiana ha señalado que haciendo lugar a lo dispuesto por el gobierno obviamente ha resuelto la metodología de refacturar a toda la gente por lo cual sugerimos que la gente espere que le llegue la nueva facturación y lo que fue pagado por encima de ese 400% le va a ser reconocido como compensación o como crédito para las siguientes facturas. Lo que nosotros estamos ahora es en la disyuntiva de si ese 400% se aplica sobre el cuadro tarifario que nosotros veníamos pagando puntualmente los que estábamos beneficiados con un amparo o sobre lo que pagaba el general del país, ¿no es cierto? Pero bueno. Eso no está claro todavía. Eso no está claro. ¿Estamos mejor que antes? Sí, estamos mejor que antes porque los incrementos estaban siendo del 1000, 2000%. Sabemos también que el impacto sobre el metro cúbico de gas no es el que hace el total de la factura. Que la factura se compone de otros integrantes, otras cifras, otras sumas integrantes que obviamente no están alcanzadas por ese aumento, con lo cual no se traslada directamente el incremento del metro cúbico como incremento de la tarifa en general. Pero sí hemos visto casos y en la Defensoría ha habido un peregrinar de gente realmente muy grande, de casos realmente absolutamente irrazonables de gente que le ha venido factura por montos astronómicos, ¿no es cierto? Así que bueno, ahora estamos a la espera de ver cómo está recibiendo la gente la nueva facturación, ayudando a que la gente pueda encuadrar también en las tarifas sociales que han sido ampliadas a ONG y a asociaciones civiles sin fines de lucro y a clubes también, afortunadamente, que esto era absolutamente necesario. Así que bueno, haciendo un seguimiento de este tema del gas que es tan preocupante para la gente. Caso del gas, entonces, incluso esto difundido en la semana a través de un comunicado por la misma empresa Camusi, bueno, a esperar la refacturación. Y aquellos que ya han pagado con los incrementos que inicialmente estaban previstos, bueno, a esperar también lo que va a ser la devolución de esos montos que se han pagado en exceso en las próximas facturaciones. Lo que usted veía, y esto surge de la charla que manteníamos con Risi y es la duda que todavía persiste en este cierre de semana, es ver, bueno, de qué manera finalmente se va a aplicar el tope del 400 y 500% aquí en la ciudad de Mar del Plata, teniendo en cuenta el tema del amparo, ¿no es cierto? Es decir, ahí todavía no está del todo claro para la gente de la Defensoría del Pueblo, incluso para los especialistas en este tipo de cuestiones en el ámbito legal, bueno, ¿hasta dónde va a llegar el incremento real en las facturas de gas en la ciudad de Mar del Plata? Lo que efectivamente se va a poder constatar, entendemos, con la llegada de las próximas facturas. Ahora, del gas a la electricidad, que ha tenido aumentos inferiores de hasta el 120 o en algunos casos 200%, pero bueno, están bastante lejos de los aumentos tarifarios que, como usted sabe, se han venido dando en el gas. ¿Cómo están las cosas entonces en materia de luz, de energía eléctrica? Esto es lo que nos comentaba el doctor Fernando Risi sobre este tema. Bueno, en el tema de la luz también hubo algunas idas y vueltas, hubo finalmente hace poquitos días una decisión del juez Arias del juzgado contencioso administrativo de La Plata, que ha establecido, ha hecho lugar a una acción de amparo, ha establecido una medida que establece la suspensión de los aumentos. Por lo tanto, a partir de las facturaciones que están al cobro, esos aumentos no van a tener vigor, es decir, se va a estar a los valores anteriores al nuevo cuadro tarifario que es del 26 de febrero pasado. Y en el Interim también se ordena una audiencia pública, que es lo que todo cuadro tarifario de servicios requiere antes de ser aplicado. Esto sabemos que fue apelado por el gobierno provincial, apelado por la empresa IDEA. Lo cierto es que IDEA, a regañadientes, digamos, está recibiendo los pedidos de refacturación, está refacturando, dejando a salvo sus derechos, la apelación o lo que fuere, sobre una realidad que tiene un impacto fuerte, pero que en realidad fue bastante menor al del gas. Seguro. Ahora, Fernando, también aparece en las últimas horas una disposición de Oseba, que en principio obliga a las distribuidoras de energía eléctrica en todo el ámbito de la provincia de Buenos Aires a volver atrás, ¿no es cierto?, con los incrementos de precios. ¿Esto ustedes esperan que se aplique en lo inmediato? Sí, esto tiene que ser aplicado, lo que pasa que la resolución del juez Arias no contemplaba la restitución de lo pagado, es decir, lo que se pagó quedó pagado. Esto no fue motivo de resolución judicial, por lo tanto, va a haber un periodo hasta tanto resuelva la Cámara, definitivamente, la Cámara Contencioso Administrativa de La Plata, ¿qué va a pasar con la suspensión de los incrementos? En principio, lo que se supone es que va a haber una audiencia pública de la cual va a surgir la nueva tarifa y tendría que quedar resguardado el derecho de los habitantes de la provincia de Buenos Aires que pagaron sin aumento, porque este cuadro tarifario tendría que haber tenido una audiencia pública. Y a partir de la audiencia pública nosotros entendemos que va a haber un nuevo valor, pero lo que vamos a reclamar, ¿no es cierto?, como nuestra posición, es que los bonaerenses hasta tanto no esté el nuevo cuadro tarifario surgido de una audiencia pública, paguen sin los aumentos dispuestos en el mes de febrero. Y mientras tanto, aquellos que tienen vencimientos en estas semanas, ¿qué es lo que deberían hacer de una posición lo más racional y lo mejor recomendada posible? Sí, pedir la reliquidación, la refacturación. Hay una carta modelo que hizo la Dirección de Defensa al Consumidor, que está en la página de la municipalidad, mardeplata.gov.ar, que desde hace, desde mitad de la semana esta que pasó, está recibiendo la idea y la está respondiendo. Y eso sirve como intimación fehaciente. O si no, sin la carta, pedir la refacturación. Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano. Por eso tenemos un montón de beneficios pensados para vos. Conocelos en cualquiera de nuestras filiales en todo el país o en BancoCreditCop.com. Banco CreditCop Cooperativo. La banca solidaria. Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil, para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10.30 a 17.30 horas, en Corrientes 1723. Teléfono 561-6000. www.mdpbursátil.com.ar Tu préstamo está cantado. Quiero pintar mi casa. Muy, 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 muy. Vamos a hacer un viaje. Muy, 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 muy. Voy a cambiar mi moto. Muy, 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 muy. Préstamos muy. Préstamos muy. Con la confianza y el prestigio del Grupo Faba. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Asociación de Recursos Humanos de la Argentina, filial Mar del Plata. Ramírez Fuente, propiedades. Almirante Brown 2366. SP y Astilleros, a la vanguardia de una nueva industria naval. Bien, y pasamos en este tramo de mercados y empresas, de los aumentos de tarifas de gas y de energía eléctrica, hablar de expectativas de inversiones aquí en la ciudad de Mar del Plata. La última semana hacíamos referencia a las expectativas que se han generado en términos de lo que es la recuperación de los proyectos de obras públicas, principalmente a partir del mes de julio. Esto lo hacíamos en la charla que manteníamos la semana pasada con el arquitecto Guillermo de Paz, el secretario de Planeamiento de nuestro municipio. Allí también abordábamos la posibilidad, bastante firme en algunos casos, de que grandes cadenas comerciales se instalen en distintos puntos de la ciudad de Mar del Plata. Bueno, esta semana hubo novedades en relación a la posibilidad de la erradicación de nuevas firmas aquí en el ejido de nuestro partido, porque visitaron nuestro municipio. De hecho, estuvieron reunidos con el Intendente Arroyo y también con otros funcionarios del Gabinete Municipal. Bueno, empresarios coreanos del Grupo Kunjo, que es realmente, bueno, un grupo muy importante en Corea en el ámbito de lo que tiene que ver con la elaboración de artefactos de iluminación de bajo consumo y también el tratamiento de residuos orgánicos. Así que nos pareció interesante conversar esta semana con Ricardo de Rosa, que es el Secretario de Desarrollo Productivo de nuestro municipio, que estuvo presente en esas reuniones, para que nos cuente, bueno, en qué camino está esta posibilidad de que la firma Kunjo se instale finalmente aquí en General Corredo. Son dos empresas muy grandes, muy grandes. A nivel de... Una de ellas son fabricantes de LED. Sabemos que esa es la energía, o lo que se viene en cuanto a ahorro de consumo de energía, o sea, con las luces LED se disminuye cerca del 80% el consumo en una casa o en luces para el municipio, lo han nombrado público. Y bueno, la empresa CESA es la segunda a nivel... En el sudeste asiático es la segunda, o sea que realmente es una empresa muy grande, un grupo económico, también tienen cubiertas, ojalá que después también tengan las cubiertas, pero momentáneamente van a venir con el tema de querer instalarse aquí en Mar del Plata con lo que son luces LED. Esa es una. Y después la otra es un proyecto muy ambicioso, son unas maquinarias que trabajan a base de bacterias, donde entra el residuo orgánico por un lado y sale agua. No potable, pero sí sanitaria, que se podría usar, reusar esa agua para riego, para agua sanitaria, todo lo que sea agua sanitaria. Es muy interesante, hay de distintas medidas, también fabrican a medida, o sea, desde una vivienda, un hogar, hasta lo que puede ser un consorcio, un restaurante, o así, sumando hacia arriba todo lo que pueda llegar a ser. Obvio que cuanto más chiquitos estamos, las chiquitas están pensadas en un valor muy pequeño, y a medida que van creciendo, bueno, como son mantenimientos de bacterias, todos van encareciéndose un poco, pero no son caras, sino costosas, por todo el aparataje que tienen. Así que, bueno, son dos proyectos más que interesantes. Y después también hay una posibilidad de alguna energía alternativa, que también ellos son muy capacitados en eso. Pero eso, dejémoslo para otra, más adelante. Bien, estos dos proyectos que usted mencionaba en principio, Ricardo, ¿en qué estado están, digamos? ¿En qué etapa de investigación están? La etapa es, la idea es, bueno, poder empezar a fabricar aquí, pero bueno, al principio tal vez pueda empezar, mientras que ellos se instalan, en algún área, porque se necesitan, va a ser una fábrica de casi dos hectáreas, van a necesitar un lugar grande, que se estará viendo si en el parque industrial, en qué lugar el parque industrial sería lo ideal, ya que estamos trabajando mucho con el parque industrial, para que de una vez por todas se pueda hacer la tan ansiada ampliación del parque, que también vamos por muy buen camino. Y ellos empezarían como un testeo, importando y ya trabajando con la municipalidad, ¿no? Hay proyectos que se pueden ver para ver si se pueden empezar a cambiar y dando una buena luminosidad a distintos barrios de Mar del Plata, ¿no? O sea, se pagaría todo esto con el ahorro de energía, que ahora sabemos que el ahorro de energía es tan importante, ¿no? Así que, muy interesante. Y nos comentaba Ricardo de Rosa que la semana próxima comienzan a llegar algunas muestras para hacer, bueno, las primeras pruebas pilotos en distintos sectores en la ciudad de Mar del Plata, en relación a lo que es la iluminación pública, el alumbrado público. Y bueno, a partir de allí, nos decía de Rosa, bueno, se va a seguir trabajando en los proyectos sobre la posible erradicación de este grupo aquí en el parque industrial o en otra zona de la ciudad de Mar del Plata. En el segundo tramo de la charla con de Rosa, bueno, nos da algunos detalles más acerca del proyecto de Cunjo aquí en la ciudad y también hablamos sobre otros proyectos de inversión empresaria en nuestro partido. Ellos piensan traer alrededor de cuatro líneas de productos, o sea, que son cuatro productos distintos, ¿no? Cuando hablo de productos, hablo de distintos tipos de lámparas, ya sea o para luminaria de alumbrado público o luminarias para un hogar. Ahora, cada serie de trabajo, o sea, cada grupo de lámparas, emplean alrededor de 60 personas. O sea, que ya estamos hablando de cuatro, estaríamos hablando de 240, más dos personales técnicos que tendrían que irse a capacitar a Corea durante 60 días. O sea, es más que interesante el proyecto, ¿no? Estamos deseando que realmente puedan venir aquí a Mar del Plata, ¿no? Va a depender de la agilidad y la cintura con que manejemos todo, ¿no? Hacia arriba no tienen límite, porque la idea, si se instalan en Mar del Plata, es desde Mar del Plata atender todo Sudamérica. O sea, que es más que interesante. Sin duda. Dejando de lado estos proyectos del grupo de empresarios colegios que nos ha visitado, ¿qué otros proyectos de inversión están manejando? Usted hablaba de la ampliación del parque industrial, porque obviamente hay mucha expectativa de Mar del Plata sobre lo que es la generación de empleo hacia adelante, ¿no es cierto? ¿Qué otras cuestiones hay en carpeta? Bueno, en carpeta ya hay dos empresas que en el término de... No quiero hablar de mucho de tiempo, porque a veces el tiempo es medio tirano, pero finalizando dos calles que faltan para que dos empresas que ya casi están terminadas, o sea, lo único que falta es darles el asfalto o el hormigón armado para estas calles para que ya puedan comenzar a trabajar y estamos hablando ahí de cerca de 200 personas. Una fábrica muy grande, una metalúrgica muy grande y una fábrica de cartón corrugado que realmente va a ser única por estos lugares, ¿no? Y se va a poder empezar a no tener que traer de Buenos Aires, de Rosario, de otros lugares, cajas de cartón, ¿no? O sea, donde abratamos terriblemente el tema de costo, de lo que es el transporte, así que va a ser muy interesante. Esas dos ya están casi listas. Y después, bueno, hay cerca de 20 empresas más en el primer lugar, digamos, la primera ampliación del parque industrial, hay cerca de 20 empresas donde estamos rondando cerca de 1.500 personas. Por último, Rosa, le pido algún dato, si es que se puede contar, sobre el proyecto de inversión de Habana en el parque industrial. Usted sabe que esta semana salió a la bolsa, colocó sus acciones, el producido de esa colocación de acciones tiene que ver con financiar justamente la instalación en el parque industrial de la ciudad de Mar del Plata. ¿Qué se puede contar de ese proyecto? El proyecto está casi terminado. Ya están trabajando con la gente de mi área de empleo para empezar a capacitarse a la gente que a partir de octubre van a empezar a estar en el parque industrial. Realmente una alegría muy grande que una empresa netamente marplatense empiece a cotizar en bolsa y pueda estar en el parque industrial haciendo todas las exquisiteces que hace la gente de Habana. Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes de 10.30 a 17.30 horas en Corrientes 1723 teléfono 561-6000 www.mdpbursátil.com.ar Espatolero y Lorenzo Inmobiliaria Desarrollos Inmobiliarios Participe por su unidad 100% en pesos y en cuotas Conozca nuestros 20 emprendimientos ingresando a www.espatoleroylorenzo.com Organización Ventimiglia Productores Asesores de Seguros Agentes del Grupo Asegurador La Segunda Experiencia y Profesionalismo Cada canilla que pierde desperdicia 30 litros de agua por día No derrochemos nuestros recursos Nosotros queremos a nuestra ciudad Por eso trabajamos día a día Cuidando el agua Cuidamos Mar del Plata Obras Sanitarias Mar del Plata Batán 10 y 24 de Junio Primer y Segundo Vencimiento Inmuebles ubicados al sur de la Avenida Colón SP y Astilleros A la vanguardia de una nueva industria naval Manuel José Lorenzo e Hijos Administración de Consorcios Santa Fe 2522 Jauregui Berry Digenaro y Asociados Asesoramiento Jurídico Tributario Rawson 1857 Segundo Piso Teléfono 410-766-66 O 410-7999 Bien, y abrimos este nuevo tramo de mercados y empresas hablando de la dinámica del mercado de vehículos cero kilómetro y bueno, recordará usted que en las últimas semanas le decíamos que este es un mercado que se viene moviendo contra lo que es la tendencia general de la economía con crecimientos en los patentamientos del mes de febrero en todo el país Bueno, qué está pasando en Mar del Plata es lo que le vamos a contar a continuación lo hacemos con la información vinculada con el último informe del Observatorio de Desarrollo Regional de la Fundación Bolsa de Comercio de Mar del Plata que marca en base a registros oficiales que en mayo los patentamientos crecieron 26% para llegar a 938 aquí en la ciudad con lo cual en los primeros cinco meses del año le reitero los patentamientos vienen creciendo desde el mes de febrero todos los meses se llega a 4.687 unidades patentadas con un incremento interanual del 13% le recuerdo de todos modos porque este tema ya lo hemos abordado en las últimas semanas que este incremento de los patentamientos parece venir sustentado especialmente en lo que tiene que ver con el patentamiento de vehículos que se adquieren a través de planes de ahorro y también a partir de lo que es el esfuerzo de las terminales que a través de bonificaciones de precios y también de tasa de interés han tratado de mantener sus porciones de mercado incluso en un mercado que no tiene una demanda demasiado sostenida aquí habrá que ver de qué manera en las próximas semanas en los próximos meses comienza a jugar el impulso que le puede dar los créditos oficiales que se están comenzando a ofrecer desde el Banco Provincia y también desde el Banco Nación a través del acuerdo que sellaron el Gobierno Nacional y varias terminales que operan en nuestro mercado ahí le recuerdo que estamos hablando de créditos a una tasa fija en pesos del 25% anual con los cuales se puede financiar el 100% del vehículo por supuesto menos si el comprador así lo decide y además con la particular característica de que no son préstamos prendarios sino préstamos personales lo que obviamente reduce los costos desde el punto de vista del tomador del crédito así que bueno buen momento en términos generales del mercado de vehículos cero kilómetro en un contexto no del todo favorable para el funcionamiento de nuestra economía cambiamos ahora de tema hablamos de riesgos de trabajo porque hubo novedades importantes en lo que tiene que ver con el mundo de los accidentes de riesgo de trabajo y esto tiene que ver con que hay un fallo de corte que se conoció en la semana que limita la litigiosidad esto es la industria del juicio en el mercado de las ART sobre este tema conversamos en la semana con el doctor César Ventimiglia la ley de riesgo de trabajo en el 2012 se sufrió una modificación por la cual se aumentaron las indemnizaciones para el caso de incapacidades esto tenía que ver con el aumento de la litigiosidad que había en el área la idea de esta ley bueno es que los conflictos o los reclamos por accidente de trabajo se resuelvan con las indemnizaciones tarifadas y no por la vía judicial que en general tienen resultados inciertos y por lo tanto provocan en las aseguradoras situaciones de quebranto porque a veces se calcula una prima determinada en base calculada en base a una indemnización y termina siendo el doble o el triple lo que hace este fallo de la corte es determinar que no pueden reclamarse los eventos ocurridos con anterioridad a la fecha de este decreto de esta normativa porque bueno esto desajustaría justamente la finanza de las empresas y dejar en claro que únicamente es válido para los accidentes ocurridos después de esa fecha fue el año no me acuerdo que mes del año 2012 esto tiende a organizar un poco a tener reglas claras pero claramente a partir de esta resolución no bajó tampoco la litigiosidad en el riesgo de accidentes de trabajo con lo cual bueno tendrá que buscarse alguna solución que permita que sobre todo las empresas se mantengan indemnes en este reclamo en general hasta ahora los tribunales están aceptando que los reclamos vayan contra las aseguradoras lo cual es mucho más razonable pero también es razonable que las aseguradoras ajuten sus primas a estas contingencias porque como digo los resultados de los juicios son inciertos y no tienen límite en cuanto a lo económico ahora usted decía que digamos viendo exclusivamente la situación de las empresas han quedado razonablemente resguardadas en este marco las demandas están cayendo sobre las aseguradoras también exacto así es como la ley de contacto de trabajo obliga a las empresas a contratar y de hecho los mecanismos de pago son a través de los pagos a la FIP a través de las planillas con que se pagan todas las cargas sociales aquellos que tengan su ART cuando reciben un reclamo de esta naturaleza el reclamo cae en cabeza de la ART que los tiene asegurados que tiene asegurados sus personas y un fallo habían recibido en la industria de riesgo de trabajo básicamente porque como decía el doctor César Ventimilio esto apunta a contener la litigiosidad que no se había frenado incluso con las últimas modificaciones básicamente porque quedan algunos caminos incluso todavía para que los trabajadores sigan litigando contra las aseguradoras de riesgo de trabajo pero atención decía Ventimilio las empresas están suficientemente protegidas dentro de lo que es el nuevo esquema lo que no quita que obviamente las ART en un contexto donde los litigios continúan bueno incrementen las primas justamente para cubrirse de este tipo de contingencias bueno problemas que se han venido solucionando progresivamente pero que efectivamente necesitan todavía algunas medidas adicionales para contener la industria de juicio laboral en lo que tiene que ver con los accidentes aquí en toda la Argentina y aprovechamos la charla con el doctor César Ventimilio para hablar de otros seguros para empleadores más allá de lo que tiene que ver con riesgo de trabajo hay otros seguros que son obligatorios y otros que son optativos atendiendo algunas cuestiones que tienen que ver con la ley de el trabajo aquí en nuestro país sobre esta cuestión conversamos con Ventimilio en el segundo tramo de la charla todos los empresarios sobre el sector público que tiene otra normativa y los portales también pero no con la ley 2744 de contrato de trabajo tiene obligación de contratar un seguro de vida obligatorio que data del año 74 que es una cifra fija para todos aquellos que estén en relación de dependencia independientemente de que la causal de muerte sea por accidente o por enfermedad después hay algunos convenios como el de los mercantiles que establece por ley una cobertura de seguro de vida adicional pero depende de cada rubro y de cada convenio en el caso de mercantiles el que más tenemos y es también obligatorio contratar una policía adicional para cubrir la vida de sus empleados y además hay otra obligación que genera la ley de contrato de trabajo que si bien no establece la obligatoriedad de contratar un seguro si tiene la obligación el empresario de indemnizar en caso de fallecimiento o invalidez por cualquier causa de sus empleados en este caso esta indemnización está vinculada con la antigüedad con lo cual aquellas empresas que tengan personal con muchos años de antigüedad en caso de muerte van a tener que pagar el 50% de lo que correspondería por una indemnización por despido en el caso de invalidez el 100% con lo cual estamos hablando de cifras importantes esto también se puede asegurar pero repetimos no es obligatorio asegurarlo sino que es obligatorio la indemnización en caso de que ocurra la muerte o la invalidez del obrero o del empleado y aclarando de que no necesariamente tiene que ser por accidente sino que puede ser por cualquier enfermedad también es decir que esto puede ser por alguna causa no vinculada con el trabajo exacto puede ocurrir una enfermedad digamos puede estar de vacaciones puede sufrir un accidente en avión si se produce el fallecimiento está la obligación del patrón de indemnizar bien y de acuerdo a lo que usted puede chequear en el mercado local hay un conocimiento en general del empresario sobre todo el más chico de este tipo de digamos de obligación por parte de la IRE de indemnizar ante estas situaciones de muerte o invalidez está debidamente cubierto ¿cómo lo ve? en general no estamos informados es una tarea de los productores de seguro nosotros trabajamos mucho con nuestros asegurados aquellos que tienen personal asesorándolos es decir nuestra obligación es asesorar y orientar después la decisión comercial obviamente la toma el que paga la prima como no es un seguro obligatorio en realidad nosotros estamos informados sobre el riesgo que corre y la posibilidad de asegurarlo después está en el empresario tomar la decisión pero ocurre que muchas veces no está informado y se entera de que tiene que además de pagar los seguros de vida obligatorios y eventualmente las indemnizaciones de la ART una indemnización que en el caso como digo de gente personal con mucha antigüedad y sobre todo si tiene sueldos medianos o altos representa cifras realmente importantes que con la situación que está trabajando el empresariado bueno pueden llegar a complicarle su economía ¿no? para crecer en los negocios hay que estar en el lugar indicado y en el momento justo más de 430 herramientas sucursales en todo el país herramientas financieras herramientas transaccionales porque nunca es lo mismo crecer solo que crecer acompañado te acompañamos a crecer macro tu banco cerca siempre Grupo Petersen desde 1920 construyendo el país Asociación de Recursos Humanos de la Argentina filial Mar del Plata Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano por eso tenemos un montón de beneficios pensados para vos Conocelos en cualquiera de nuestras filiales en todo el país o en BancoCreditCop.com Banco CreditCop Cooperativo La Banca Solidaria Organización Ventimiglia Productores Asesores de Seguros Agentes del Grupo Asegurador La Segunda Experiencia y Profesionalismo Ciano y Asociados SRL Administración de Consorcios San Lorenzo 3391 Mar del Plata SP y Astilleros a la vanguardia de una nueva industria naval Bien y pasamos en este tramo de mercados y empresas a hablar de uno de los anuncios más importantes de la semana en lo que tiene que ver con la política social del gobierno porque finalmente se aprobó en el Congreso de la Nación la idea de devolver el IVA a la canasta básica para los sectores más vulnerables en nuestra economía Le contamos a continuación básicamente en qué consiste este nuevo plan del gobierno para asistir a los sectores más vulnerables y después le vamos a contar pues este es un punto importante de qué manera aquellos comercios que hoy no operan con posnet con tarjeta de crédito y de débito bueno pueden tomar algunos de los beneficios que anunció el gobierno relacionados con este plan en principio bueno las características de este plan de devolución del IVA a la canasta básica que tiene en términos económicos el concepto de que se devuelve el 15% para las compras con tarjeta de débito de un grupo determinado de beneficiarios que ya le vamos a contar con hasta un tope mensual de 300 pesos esto comienza a estar vigente desde el mes de julio ¿a quiénes alcanza esta medida? bueno aquellos jubilados que cobran la jubilación mínima con algunas excepciones que hay que detallar adecuadamente pero bueno en principio usted tenga en cuenta que en un matrimonio de jubilados si entre los dos suban más de dos y media jubilaciones mínimas quedan excluidos dentro de lo que es el texto de la nueva ley como así también aquel jubilado que a pesar de cobrar la mínima paga el impuesto a los bienes personales condiciones de exclusión que han quedado bueno registrados en el texto en el cuerpo de la ley que surgió en estos días del congreso también están alcanzados como usted ve en pantalla los que cobran pensiones no contributivas y también los beneficiarios de planes sociales aquí estamos hablando de la asignación universal por hijo y la asignación por embarazo bueno una asistencia a sectores vulnerables de nuestra economía que en términos del ministro de hacienda Alfonso Prat-Gay cuando presentaba este tema bueno planteaba la idea de que con este beneficio aquellos que son beneficiarios de este programa van a ver retrotraerse los precios a diciembre del año pasado por poner un término medio entre los beneficiarios de planes sociales y los jubilados que cobran la mínima con lo cual bueno está claro que esta es una idea que ha generado el gobierno nacional que ha sido aprobada por el congreso con la intención bueno de contener el impacto social que genera la inflación en los meses en curso de este año 2016 y le decía que se anunciaron temas vinculados con este programa que tienen que ver con el pequeño y mediano comercio temas importantes porque seguramente el comerciante dirá a partir de esta noticia bueno pero si esto solo funciona a través del pago con tarjeta de débito el comercio chico el que no tiene instalado un postnet que no vende con tarjetas queda excluido de la posibilidad de atender a este grupo de beneficiarios y la novedad es que el gobierno anunció conjuntamente con este programa que durante dos años se va a bonificar la instalación y los costos de los postnet para los comercios que adhieran a este programa escuchamos a continuación como el doctor Alberto Abad que es el director de la AFIP explicaba este beneficio que estaría en vigencia a partir del mes de junio las procesadoras de tarjetas se han comprometido a ampliar la red de POS o sea hacer ellos también una política para llegar a los comercios de cercanía a los comercios en zona por los cuales habitualmente no existen o sea dar capilaridad a todo esto bonificar el costo de los nuevos POS o sea todos los nuevos comercios o los comercios que incorporen este nuevo servicio para esta campaña para este beneficio no van a tener que pagar el costo de mantenimiento ni alquiler del POS y a su vez no van a tener que pagar aranceles por todas las transacciones que se hagan en este programa o sea las procesadoras de tarjetas dejan de cobrar esos costos que eran fundamentales para poder entrar en esta mecánica los bancos se comprometieron a ampliar la red de ATM y estamos con una innovación que nos parece interesante que es convertir a la tarjeta de débito en una especie de tarjeta de crédito porque quienes compren en el marco de este beneficio van a poder pagar cada compra que hagan en dos cuotas o sea la tarjeta de débito va a dejar de ser una mecánica que es prácticamente similar al efectivo por una en la cual van a pagar la mitad en el momento de la compra como cualquier otra tarjeta de débito y el resto lo van a pagar en el mes siguiente o sea que esto es un adicional a la bonificación que van a dar los supermercados a la bonificación que vamos a tener por este programa y a la posibilidad de pagarlo en dos cuotas nos parece que es un cierre que también hace más atractivo el sistema nosotros también las administradoras tributarias también nos bajamos vamos a darnos nuestro litro de sangre al sistema porque todas estas operaciones tenían percepciones y retenciones que también los comercios los veían como una restricción a incorporarse AFIPA ha decidido eliminar las retenciones de IVA y ganancias para esta operatoria o sea que los va a liberar de cualquier incidencia financiera de este tema y a su vez estamos trabajando con las otras administraciones tributarias en lugares de mayor población para que nos acompañen en esta mecánica bien novedades importantes sin duda tanto desde el punto de vista social en lo que tiene que ver con la devolución del IVA a estos sectores más vulnerables de las familias argentinas y por otro lado esta posibilidad para el comercio pequeño y mediano de instalar POSNET con costo cero prácticamente porque esta es la manera en que presentó Alberto Abad esta iniciativa que seguramente será reglamentada y puesta finalmente en vigencia desde el mes de julio cambiamos ahora de tema y pasamos a hablar del mundo de la propiedad horizontal porque en las últimas semanas se acordaron los cierres de paritarias del sector de encargados de edificios con incrementos importantes del 25% a lo que se suman tres bonos retroactivos por los meses de marzo abril y mayo con lo cual surge la preocupación en todos aquellos que tienen algo que ver con el mundo de la propiedad horizontal del impacto que esto va a tener con el pago de expensas ya del próximo mes del mes de julio así que sobre este tema sobre el impacto en las expensas de estos incrementos acordados con los encargados de edificios conversamos en la semana con el doctor Juan Antonio Constantino La incidencia tiene muchas variables hay algunos que ustedes escuchan o pueden leer en los periódicos o en distintos medios que inciden el 70% en las expensas otros dicen la parte digamos gremial dice el 20% yo interpreto que un promedio está en el 30% aproximadamente ¿por qué? por dos motivos fundamentales primero que el aumento que se les ha otorgado incide sobre uno de los rubros no sobre todo esto quiere decir que si en el universo de las expensas el costo de sueldo y cargas sociales del encargado es un 35% el aumento va a incidir sobre este 35% no sobre el 100% ¿bien? además hay otro factor muy habitual y para nosotros muy de todos los días que es apuntar a la estructura del edificio la antigüedad que pueda tener el encargado o los encargados y de esa manera puede haber variables por ejemplo en un edificio reducido de 10 unidades que tengan un encargado con 30 años de antigüedad evidentemente la incidencia puede llegar a ser de un 60% el sueldo del encargado y las cargas sociales ese mismo encargado con un ayudante en un edificio de 60 unidades o de 70 unidades en la distribución del costo de sueldo y cargas sociales del encargado y el ayudante entre 60 genera un impacto menor a nivel individual ¿bien? también depende de la antigüedad que pueda tener el empleado podríamos decir que en términos generales el núcleo de sueldo y cargas sociales incide en general un 40% en la totalidad de los gastos del edificio cuando yo digo un 40% me estoy refiriendo a un gasto continuo porque podría llegar a ser que en una determinada época del año se haya cumplido la ordenanza de mantenimiento de fachada y ese costo haya superado en mucho sueldo y cargas sociales pero en términos generales lo podemos estabilizar en ese porcentaje también hay que tener en cuenta que en cualquier organismo societario llamémosle cooperativa propiedad horizontal consorcio sociedad anónima un club de fútbol y organismos públicos la incidencia de sueldos y cargas sociales siempre es aproximadamente un 40% del volumen total del gasto esto es no le digo que es matemático pero esa es la incidencia en toda organización colectiva que tiene empleados y el tema del pago de las expensas es mucho más necesario en un consorcio porque el consorcio está recuperando generalmente gastos ya realizados y el consorcio no tiene posibilidades salvo que tenga la suerte de poder alquilar el sector terraza para instalar una antena de telefonía celular no tiene posibilidades de generar ingresos por otro lado como si lo puede generar una empresa comercial ¿me explico? y nos comentaba el doctor Juan Antonio Constantino que en esta etapa de fuertes reajustes de la economía y de caída de los salarios reales de los ingresos reales de las familias se está observando un ligero incremento de la morosidad en el pago de las expensas en los edificios de Mar del Plata y de todo el país así que aprovechamos la charla con el doctor Juan Antonio Constantino para hacer referencia a de qué manera las administraciones los consorcios deberían llevar adelante la gestión de esta mora lo que sigue es lo que nos comentaba Constantino en relación a este tema Hay algún pequeño protocolo de gestión de la mora que comienza con el reclamo extrajudicial del administrador después pasará eventualmente al estudio del abogado carta documento etcétera nosotros trabajamos o aconsejamos utilizar un principio que se aplica en materia de recuperación de cualquier tipo de crédito que se va generando paulatinamente y a futuro que es el criterio denominado la mora temprana el criterio de la mora temprana significa que cuanto antes el acreedor esté generando el reclamo de su crédito al deudor me estoy refiriendo a créditos que mensualmente se van acumulando las posibilidades de gestionar el recupero son mayores bien entonces no es lo mismo comenzar el reclamo de una deuda despensa cuando ya debe 15.000 pesos que cuando debe 4.000 o 3.000 porque es mucho más fácil que el deudor se vea compelido a poder conseguir el dinero para empezar a pagar los 4.000 o los 5.000 que debe que cuando se inicia la gestión a los 15 o los 20.000 pesos de deuda despensas cuando pasa a juicio una deuda y depende de algunas variables bien no es lo mismo deber 6 meses de expensas de una cochera que serán 3.000 pesos que deber 6 meses de un departamento de 4 o 5 ambientes o de un local comercial que puede estar pagando 8.000 pesos por mes ¿me explico? o sea acá se conjuga una situación de cantidad de meses de periodos adeudados con a qué corresponden esos periodos entonces el administrador tiene que evaluar que en un departamento promedio de dos ambientes que esté pagando 600 pesos por mes o 700 pesos por mes de expensas ya al quinto mes impago ya tendría que estar casi en tribunales ese reclamo si es que comenzó con la gestión previa del recupero extrajudicial en principio la decisión de judicializarlo es del administrador porque es el representante legal y es quien tiene a su cargo la tarea ejecutiva ¿bien? nunca un administrador va a ser cuestionado por haber gestionado prontamente el recupero de un crédito salvo va a ser cuestionado por el deudor ¿no es cierto? pero no por los demás propietarios porque lo que no paga este deudor se está distribuyendo en los demás la única variante que ha traído en este sentido el código civil y comercial es la obligatoriedad que el certificado de deuda para iniciar la acción judicial tenga que estar conformado por el consejo de propietarios es allí donde tiene una incidencia directa los propietarios que integran este consejo de propietarios bien y del testimonio del doctor constantino pasamos ahora a hablar del mundo financiero comenzamos a repasar lo que ha sido la semana en la bolsa y en los mercados en la argentina y hacemos lo que habitualmente acostumbramos en el sentido de abrir este tema hablando de las LEVACs que hoy son el instrumento estrella sin duda en el circuito financiero argentino y la última licitación la del último martes bueno volvió a entregar una baja de las tasas que paga el banco central por este tipo de colocaciones esto es lo que le mostramos a continuación donde se observa que para todos los plazos la tasa cayó en la licitación del último martes para el más operado el de 35 días la tasa quedó en 33 con 25% anual un punto abajo de lo que había sido la licitación de la semana previa y lo que sorprendió al mercado en definitiva fue la baja más abrupta en lo que se llama el tramo largo de la curva para el plazo máximo 252 días allí la tasa cayó incluso más que para las colocaciones a más corto plazo para quedar en 28% anual por supuesto que esto responde esto es comunicado así incluso por el banco central a que bueno la entidad que maneja la política monetaria y cambiar en la argentina lo que está viendo es una reducción sistemática de la inflación núcleo la inflación subyacente la que excluye a los productos estacionales y también a los incrementos puntuales de precios como ha sido la variación de la energía aquí en la argentina en los últimos meses bueno y esa caída de la inflación subyacente le da margen al banco central para ir reduciendo progresivamente las tasas de interés así que nueva baja de tasas que sin duda quedan todavía muy atractivas sobre todo teniendo en cuenta este contexto de dólar planchado incluso con tendencia a la baja que venimos observando en las últimas semanas nosotros ahora hacemos una nueva pausa y después de la pausa le contamos cómo está cerrando la semana la bolsa esto lo vamos a hacer como todas las semanas a través de una conversación telefónica con Adriana Figliolo desde Mar del Plata Bursátil esto después de la pausa para crecer en los negocios hay que estar en el lugar indicado y en el momento justo Más de 430 sucumbres recursos en todo el país herramientas financieras herramientas transaccionales porque nunca es lo mismo crecer solo que crecer acompañado te acompañamos a crecer Macro tu banco cerca siempre Espatolero y Lorenzo Inmobiliaria Desarrollos Inmobiliarios Participe por su unidad 100% en pesos y en cuotas Conozca nuestros 20 emprendimientos ingresando a www.espatoleroylorenzo.com Tu préstamo está cantado Quiero pintar mi casa Muy, 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 muy Vamos a hacer un viaje Muy, 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 muy Voy a cambiar mi moto Muy, 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 muy Prestamos muy Prestamos muy Con la confianza y el prestigio del Grupo Faba Cada canilla que pierde Desperdicia 30 litros de agua por día No derrochemos nuestros recursos Nosotros queremos a nuestra ciudad Por eso trabajamos día a día Cuidando el agua Cuidamos Mar del Plata Obras sanitarias Mar del Plata Batán 10 y 24 de junio Primer y segundo vencimiento Inmuebles ubicados al sur de la avenida Colón SP y Astilleros A la vanguardia de una nueva industria naval Juan Antonio Constantino Abogado Almirante Brown 2358 Entre Piso Oficina 3 Jauregui Berry Digenaro y Asociados Asesoramiento Jurídico Tributario Rawson 1857 Segundo Piso Teléfono 410-766-66 O 410-7999 Bien, último tramo de mercados y empresas Y tiempo de ver cómo está cerrando La semana en la bolsa Para esto, como hacemos habitualmente Ya entramos en comunicación telefónica Con Mar del Plata Bursátil Allí nos recibe Adriana Filiola Adriana, te damos la bienvenida Como siempre Y bueno, contanos cómo está cerrando La semana ahí en la bolsa Hola Marcelo, ¿cómo te va? Buenas tardes Bueno, hoy la bolsa está Un poco para abajo Está el uno y pico 1.38 Y bueno Fue una semana muy buena El miércoles hizo Una suba importantísima Con papeles como Petrobras Brasil Que terminó el 10% arriba Bueno, la verdad que había Mucho volumen Mucho entusiasmo Y bueno En general Esto podemos tomar Lo que sea como una corrección A las subas interesantes Que se venían dando En el mercado, ¿no? Así que bueno Nada, estábamos observando un poco A ver qué pasaba afuera En Estados Unidos En Brasil La bolsa de Brasil Había subido muchísimo estos días Así que bueno Lo que tratamos Es de ver A ver Si realmente arranca Todo este tema Del mercado De acciones, ¿no? Ya que los bonos Realmente no tienen Grandes variaciones En la semana Se mantuvo la paridad Que tenemos con respecto Al dólar Y bueno Igual subieron Porque esta semana Hubo una pequeña suba Nada importante Pero los 10 centavos Que subía el dólar Bueno, los bonos Se pusieron más tomadores Porque siempre estamos Nosotros decimos Que está En pescar ¿Cuándo va a ser? Si el dólar Hace una pequeña suba Aunque de 14 Medias se va a 15 Bueno, esa suba Se tiene que reflejar En los bonos Y esa suba Realmente es la que Uno pretende Aconsejar a sus clientes Que decir Bueno, si estás en LEVAC Tratar de comprar Un bono en dólares Para poder agarrar Esa parte de la suba Pero bueno No han sido Movimientos Tampoco tan grandes Y siempre, bueno Mantenemos el tema De las LEVAC Que el martes pasado Bueno, el miércoles Fue la confirmación De la subasta Y bueno La tasa fue Del 34% 34, 20 y pico 25 Y bueno, nada La gente O sea, por supuesto Que nosotros siempre decimos Que el público Hay para todo Pero la gente Que le interesa En este momento Observar un poco De afuera el mercado Está volcado A la LEVAC Y la gente Que se maneja Con un criterio Más de plazo fijo Por supuesto Que ni hablar Que con respecto A un plazo fijo La LEVAC Le va a pagar Muchísimo más Sin duda Bueno, así que Esta es más o menos La operatoria Que estamos haciendo Principalmente ¿No? Bien Ahora Adriana Volviendo al tema De las acciones El próximo martes 14 Hay una expectativa Grande En relación a una reunión Que hay En Morgan Stanley Que es el que conforma Los índices De mercados emergentes De frontera Y desarrollados Para los mercados mundiales Porque la expectativa Es que Argentina Recupere la categoría De emergente Salir de la categoría De frontera Y pasar a la categoría De emergente Y eso genera inversiones En acciones argentinas ¿No? Ese tema está pesando En el mercado Sí Nosotros estábamos esperando Lo comentábamos Y cuando leímos la noticia Que iban a empezar A mover ese tema Nos pareció Súper importante Porque hay determinados Nosotros No tenemos un mercado De capital Están desarrollados Pero en determinados O sea, todos los fondos Si el mercado Es de frontera No pueden invertir Por norma O sea No pueden invertir En esos mercados Entonces Hoy en día Si nosotros pasamos A mercados emergentes Que nos suben Esa calificación En el índice Sería importantísimo Porque cualquier fondo Con los millones de dólares Que se mueven en el mundo Moverían nuestra bolsa Porque realmente Podrían invertir En estos fondos En la bolsa argentina Siempre miramos Los papeles Que cotizan En Estados Unidos O sea Que no es que tengan Que venir Van a comprar Acá en la bolsa Nuestra Pero sí pensamos Que puede ser Cualquier papel argentino Que cotiza En la bolsa De Estados Unidos Como Banco Galicia Banco Macro Pampa Petrobras Argentina YPF Todas son acciones Cresud Todas son acciones Que cotizan En el exterior Entonces Sería una forma De que pudieran entrar A la bolsa argentina A través de los ADR De la bolsa de Nueva York Y eso es importantísimo Porque le daría Más volumen a la bolsa Y por supuesto Que en la medida Que hay más demanda Los precios Tienden a subir O sea Analizarían Las empresas Cuál sería La que tendría Mejor retorno Bueno Pero en definitiva Lo que habría Sería un interés En la Argentina Que ni llega a ser Un interés puntual De la Argentina Como tal Sino que Bueno Tenemos que colocar Fondo ¿Dónde lo colocamos? A nosotros ya nos tachan A nosotros no nos pueden Ni mirar Así que bueno Así que esperamos O sea Yo tengo la sensación De que se lo van a dar No sé Me parece como que A Argentina Le están dando Ese golpe de confianza Vamos a ver Seguro Ahora Adriana La semana también Tuve una novedad De color Si queremos Llamarlo así Que es que Comenzó a cotizar Habana Se colocó el lunes En el rango máximo De cotización 37 pesos por acción Se colocaron menos Que las que estaban Inicialmente previstas Pero comenzó a cotizar ¿Cómo tenés en el panel Hoy Habana? Si Está cotizando Habana Bueno Está cotizando El corte fue a 37 Y está cotizando A 37.50 A 37.60 La verdad que fue importante Lamentablemente No hubo tanta participación De la gente Porque Quieras o no También uno está Hasta desacostumbrado A esto de que salgan Al mercado Empresas a cotizar Entonces tampoco Sabíamos que el precio Iba a ser entre 34 y 37 Nosotros campaña No hicimos Para la colocación Pero bueno Lo que vemos Que bueno Hubo Por supuesto Que acompañamos A unos cuantos clientes Que participaron Y bueno Nada La verdad que Que bien Porque Lo importante Es que el papel Tenga mercado Y bueno Nada Y que se vaya consolidando En el precio Que pagó la gente Tampoco Está bueno Cuando la gente Sale a pagar Un precio Cuando sale el papel A cotizar Después Resulta que La han inflado Y te baja Un 20% Entonces todo eso Te crea Lo bueno De esto Es que por lo menos Bueno Nosotros la estamos siguiendo Así como estábamos siguiendo También el otro día Estábamos siguiendo Al Banco Superville Que fue el otro papel Que salió a cotizar En bolsa Y bueno Por lo menos Lo que nosotros observamos Bueno Banco Superville Ya tiene una ganancia importante Acompañó la suba Del mercado Estos días Pero lo vemos O sea Nos resulta interesante Eso De que no salgan Inflados los valores Y después salgan A liquidar Eso está bueno Porque si no La gente no participa En esa salida De mercado De las empresas Seguro Pero un dato De color Interesante Sin duda La operatoria De Habana Allí en la bolsa De Buenos Aires Es una empresa Netamente local Realmente es un dato Que bueno Sin duda Es satisfactorio Para todos los marplatenses Bien Adriana Gracias por esta comunicación Te deseamos Un muy buen fin de semana Gracias por los datos Que compartiste con nosotros Y bueno Volvemos a entrar en contacto El próximo viernes Bueno No, el jueves Marcela Porque hemos tenido El feriado nuevo Tenemos el feriado El viernes Así que el jueves Volvemos a comunicarnos Gracias por tu tiempo Hasta luego Conversamos entonces Con Adriana Filiolo Cierre de operaciones En la bolsa De comercio De Mar del Plata Y nosotros ahora Simplemente con tiempo Para compartir La información Vinculada con los rendimientos De los principales bonos En dólares De la Argentina Rendimientos que como siempre Le decimos No son muy atractivos En la comparación internacional Especialmente En estos días En los que Por ejemplo Los bonos alemanes Están prácticamente Con un rendimiento Con un rendimiento Del 0% Anual Dentro de lo que es Un contexto De refugio Por parte de los inversores En un contexto internacional Relativamente complicado Ahora Los números De los bonos argentinos En este cierre de semana Bonos en dólares Quedan de la siguiente manera Como usted ve en pantalla El bonar 10 Que vence en abril 2017 3,90% anual El bonar 2024 6,10% Y el bono de descuento En dólares Que vence En el 2033 Legislación argentina 7,10% anual Más allá de la estabilidad Que se observa En el dólar Sin duda Como le comentamos Habitualmente Bueno Los bonos argentinos Son una excelente opción Para obtener Una renta interesante En moneda estadounidense Y si no Por supuesto La opción de las LEVAC Como decía Adriana Figliolo Como comentábamos anteriormente Sin duda En un contexto De dólar estable O incluso con tendencia A la baja Resulta Bueno Una opción Sumamente satisfactoria En ciertos rendimientos Por encima del 30% anual Sin duda Son para tener en cuenta Para formar parte De la cartera De los inversores Aquí en la Argentina Con este comentario Estamos cerrando Le agradecemos Que nos haya acompañado Una semana más Con Mercados y Empresas Y nos despedimos Como hacemos habitualmente Hasta el próximo sábado A la hora 18 Gracias Y muy buen fin de semana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!